La ciencia política se erige como disciplina autónoma en el mismo momento en que erige al poder como su objeto de estudio. Las formas, sus dimensiones, cómo limitarlo, cómo explicarlo, de alguna manera atraviesan las preguntas propias de la ciencia política. Al preguntarnos por la definición de poder, debemos advertir que los conceptos en las ciencias sociales se distinguen por su polisemia, es decir, por contenidos múltiples, por significados múltiples. Esta falta de consenso en torno a los significados, que para algunos constituye un déficit de nuestra disciplina, para otros, entre los cuales me incluyo, es una de las riquezas más apreciadas, porque nos permite de alguna forma acercarnos a los fenómenos de distintas ópticas, de distintos registros de lectura. En términos generales, el poder político es el atributo característico del Estado moderno, que le brinda la posibilidad de imponer sus decisiones en el entramado social. Es decir, que el poder radicaría en la posibilidad de imponer la voluntad a otros. Esta capacidad es tratada, para gran parte de la tradición, en el elemento represivo que contiene el Estado. Pero como advierte Weber, este monopolio de la violencia que caracteriza al Estado, debe ser legítimo. Es decir, lo político no puede reducirse a la mera violencia, sino a las distintas máscaras, creencias, relatos, que de alguna manera dotan de legitimidad, de consenso, a los monopolios que asume el Estado. Monopolios que, aparte de la violencia, es el monopolio de la recaudación de impuestos, monopolio de la impresión de moneda, monopolio de la decisión. El marxismo recupera y resignifica, de alguna manera, esta idea tradicional de poder. Recordemos que, para esta tradición, el Estado es el instrumento de opresión de la clase dominante. Dentro de esta forma de comprender el poder, el mismo se basa en una relación de dominación, de mando y obediencia, que muestra el carácter asimétrico o desigual de las relaciones de sociales. A pesar de que, a primera vista, esta concepción de poder nos pone sobre aviso en torno a los aspectos amenazantes y peligrosos que esconde el poder, no hay que dejar de notar que la mayoría de los pensadores reconocen un aspecto positivo, su carácter creativo, la imposibilidad de realizar algo nuevo, de transformar la realidad sin poder. Lo político como la actividad capaz de construir mundos nuevos, solo es factible a través del poder. Es decir, esta concepción de poder ya muestra las dos caras de la moneda, pero hay que reconocer que este aspecto negativo es indisociable al positivo. Foucault, por otra parte, uno de los pensadores que más se preocupa por estudiar el poder. Nos propone una forma de acercarnos al mismo distinta. El poder sigue siendo un tipo de relación asimétrica, tiene un carácter violento, de dominio, pero deja de poner el foco de atención en la relación de Estado con sus súbditos. Es decir, ya no va a pensar el poder desde un único centro hacia abajo, sino que comienza a pensarlo desde sus extremos, en sus últimos lineamientos, donde éste se torna capilar. Cómo el poder se materializa en las relaciones más pequeñas y las instituciones más alejadas del Estado. De qué manera incluso nuestros cuerpos está atravesado el poder. La forma en que nos vestimos, hablamos, gesticulamos, serían todas expresiones del poder. Por último, en este viaje, a través de la concepción del poder, estaría incompleto si no visitamos una concepción totalmente distinta que propone separar poder de violencia, poder de dominación. Y en consecuencia, sólo le reconoce el poder cuando éste se da entre iguales, es decir, en relaciones simétricas. Anna Arendt es la autora más representativa de esta perspectiva. Para ella, el poder sólo se da cuando los hombres actúan de forma conjunta en el espacio público, cuando aquellos que se consideran iguales entre sí, aparecen en el espacio público y dejan oír su voz. ¡Gracias!